Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4103 para este jueves 23 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos. Dorado mañana, su número. 1, 6, 7, 3, 1, 6, 7, 3, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.